¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Pues mirad, por aquí me tenéis un día más en la beta de Shadulan y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se encuentra el mago en la especialización de Skarcha que bueno, realmente me ha parecido una... yo creo que de las tres la que mejor está, ¿vale? Ahora mismo yo creo que Skarcha junto a Arcano está un poquito por encima de la especialización de fuego pero bueno, aún así vamos a ver todo lo respectivo a Skarcha, vamos a ver sus habilidades, los talentos vamos a ver los conductos, vamos a ver las diferentes habilidades de Curia pero nos centraremos un poquito más en una build concreta del mago Skarcha con la habilidad de Curia de las Irvings Nocturnas que yo creo que por lo general para mago va a ser la mejor Curia según lo que tenemos actualmente ahora en la beta de Shadulan y después además veremos los legendarios porque como ya sabéis en gran medida los legendarios van a condicionar pues nuestro estilo de juego y nuestros talentos, conductos y demás y por eso también pues esta habilidad de Curia así que bueno, vamos a empezar viendo las diferentes habilidades como ya hemos comentado en otros vídeos ahora tenemos tres pestañas en nuestro libro de habilidades que son relevantes la pestaña General que son cuestiones relativas a, bueno, pues raciales, habilidad de jinete y cosillas de esas después tenemos una General de Mago en la cual nos van a incluir todas aquellas habilidades propias de la clase ya seas Mago Fuego, Mago Arcano o Mago Skarcha y por último ya una pestaña de nuestra especialización que van a ser habilidades propias de la especialización en este caso de Skarcha así que en lo que respecta a magos vamos a empezar que tenemos, que han cambiado y demás bueno, lo primero mantenemos el bloque de hielo aquellas cuestiones que se mantienen no voy a insistir más en ellas veis que este bloque de hielo tiene un tiempo de reutilización de tres minutos y medio pero eso es por un conducto que he escogido os recuerdo, por si acaso estáis un poco ajenos al tema de los conductos son una especie de reliquias, una especie de gemas que vamos a incluir en unos nuevos árboles que son los nexos de alma y bueno, en estos nexos de alma existen unos huecos, unas ranuras en las cuales podemos incluir conductos de potencia que son los respectivos ADPS, de robustez, relativos a mitigar daño y tal y de sutileza más bien orientados a otras cuestiones como puede ser movilidad o bueno, utilidad prácticamente venga, siguiendo con las habilidades de mago tenemos también la caída lenta, el contrahechizo, el crear refrigerio se nos ha incluido tanto la deflagración arcana como la explosión de juego de juego de fuego a todos los magos como escarcha pues realmente no lo utilizaremos por la general solamente que hay por ahí algún legendario que si lo incluyes en rotación pues te da un 10% de crítico o algo así ahora después lo veremos, se trata de un legendario general, ¿vale? pero es de los que pueden tener algún tipo de importancia, efectos de DPS la descarga de escarcha, como no, la distorsión temporal heroísmo, ansia de sangre, como lo queráis llamar tenemos la eliminar maldición la explosión de fuego, como he comentado la forma de alma, que es una habilidad general de la curia de las silfides nocturnas que será pues una especie de bling con una velocidad de movimiento aumentada y tal bueno después tenemos el intelecto arcano que hay que decir que por lo visto Blizzard se está planteando en eliminar estos bufos, ¿vale? de momento lo tenemos, no podemos decir lo contrario lo que pasa es que por ahí se corre el rumor de que tanto intelecto arcano como el grito de batalla y palabra de poder entereza así como los debufos que ponen el monje y el cazador de demonios parece ser que se van a eliminar pero todavía están en el juego, ¿vale? así que es un rumor que puede ser cierto o no mantenemos la invisibilidad mantenemos la nova de escarcha el poder cambiante que es la habilidad de las silfides nocturnas propia de los magos mantenemos la polimorfia los portales que hayáis aprendido el reflejo exacto que en este caso el reflejo exacto Blizzard lo ha rediseñado como una habilidad de mitigación más que DPS, ¿vale? no nos va a aportar daño reutilización dos minutos crea cerca de... crea cerca tres copias de ti bueno, será crea cerca de ti tres copias que duran 40 segundos lanzan hechizos y atacan a tus enemigos mientras tus imágenes estén activas el daño recibido se reduce en un 20% y al recibir daño directo se disipará una de tus imágenes mantenemos el robar hechizo mantenemos el teletransporte con lo que hayáis aprendido y mantenemos la traslación después, en lo que respecta a la especialización de Skarcha tenemos el alterar tiempo alterar tiempo no sé por qué está en Skarcha porque realmente la tienen las tres especializaciones de mago lo único que Arcano en su libro de talentos tiene otra... vale, me estaba asegurando de que Skarcha no se hubieran puesto ni nada bueno, tiene una opción para modificar este alterar tiempo y reducir su tiempo de reutilización es un poco parecido al desplazamiento que tenía el mago Arcano lo único que también va a afectar a vuestra salud es un mix entre el desplazamiento y creo que era la barrera temporal de PVP lo vamos a leer bueno, consumo de 500 puntos de manar utilización minuto altera el curso del tiempo y te devuelve a tu ubicación y salud actuales cuando se lanza una segunda vez o tras 10 segundos el efecto se anula al alejarse demasiado o al morir bueno, pues esto sencillamente la activamos y durante este periodo de tiempo de 10 segundos podemos volverla a activar para volver a la situación que estábamos antes tanto en salud como en posición espacial ¿qué pasa? que si al cabo de 10 segundos no la activas pues automáticamente vuelves a esa posición ¿vale? no requiere la reactivación pero a efectos de control de cuando quieres volver a ese sitio pues lo puedes utilizar venga, mantenemos el aluvión sin ningún tipo de novedad ¿vale? ligado a la congelación cerebral y todo eso que ahora veremos mantenemos la barrera de hielo mantenemos el cono de frío mantenemos la lanza de hielo la mordedura de frío el orbi arcano la runa de poder como talento aunque se ha modificado ligeramente témpanos de hielo como talento con un máximo de 3 cargas mantenemos el venas heladas con 3 minutos de reutilización te otorga un 33% de celidad e impide que el daño retrase retrase tus lanzamientos de hechizos la ventisca se mantiene mantenemos la congelación cerebral ¿vale? este es el pro que nos permite lanzar instantáneamente los aluviones mantenemos los dedos de escarcha y su vinculación con las lanzadas de hielo mantenemos bueno, en vierno solitario este es el talento no mantenemos nada mantenemos el elemental de agua ¿vale? lo único que yo al escoger ese talento pues se me ha eliminado la maestría yo creo que sigue estando exactamente igual lanzar descarga de escarcha o aluvión te otorga un carámbano usar lanza de hielo provoca que todos los carámbanos guardados se lanzen contra el objetivo y cada uno de ellos infringe un daño de escarcha se puede acumular hasta un máximo de 5 carámbanos los carámbanos sobrantes se lanzarán automáticamente aumenta un 31% el daño de orbe congelado y después mantenemos trizar como pasivo multiplica por 1,5 la probabilidad de golpe crítico de tus hechizos de escarcha contra objetivos que se encuentren congelados y suma un 50% extra a la probabilidad bueno no he visto por aquí vale la lanza de hielo vale no sé si me la he saltado o he dicho directamente que se mantiene vale obviamente se mantiene bueno pues como veis la base del mago escarcha no ha cambiado demasiado que nos ofrece lo que son los talentos vale realmente el mago escarcha no no ha cambiado mucho pero sí que digo que puede ser la mejor no sencillamente por números vale porque por números no es la mejor pero sí que es muy consistente y ahora mismo en esta situación en la que se encuentra la beta todas estas clases de especializaciones que están en una posición media y que pues ejecutan más o menos bien su rotación y tal yo creo que tienen bastante que ganar porque aquellas que estén muy bien vamos la van a nerfear seguro por algún lado y aquellas que están muy mal pues seguro que las mejoran pero estas que están así en mitad y que además funciona bien pues bueno pueden pasar el bulto y que una vez acabada la beta pues estén en una posición bastante buena y que se mantengan bien durante toda la expansión tenemos opciones de legendarios bastante interesantes vale y bueno pues esta es un poco la build que yo he estado llevando y que realmente sí que funciona bastante bien incluso para para un novato completo en escarcha como yo bueno la primera línea yo creo que no ha habido cambios hasta los huesos siempre que intentas enfriar un objetivo obtienes hasta los huesos que aumenta un 0,5% el daño a hechizos que inflinges durante 8 segundos y se acumula hasta 10 veces invierno solitario que reemplaza al invocar elemental de agua ya no puedes invocar tu elemental de agua pero descarga de escarcha lanza de hielo y aluvión inflingen un 25% más de daño nuestro daño está prácticamente basado en las lanzas de escarcha no sé si aquí tendré algún algún combate vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno esto ha sido esto yo creo que es de mazmorra vale pues vamos a ver el daño veis la lanza de hielo está muy muy por encima la descarga de escarcha y bueno después el orbe congelado y tal he hecho ese combate cuando todavía no tenía las habilidades estas de las hielo y de nocturnas y tal porque después he hecho la campaña pero bueno que el tema de las lanzas de escarcha potenciarlas es algo bastante interesante y está todo vinculado al orbe congelado lanzar el mayor número de descargas de escarcha posible y prolongar nuestras venas heladas con el vacío térmico y después utilizar la habilidad de las hielo y de nocturnas para reducir todos los tiempos de reutilización ahora lo veremos la nova de hielo que es la otra habilidad que tenéis en esta línea 25 segundos de reutilización genera un torbellino de viento helado alrededor del enemigo lo que le inflige una cantidad de daño de escarcha al objetivo y daño reducido a todos los demás enemigos en un radio de 8 metros lo que además les congela durante 2 segundos puede estar bien si tenéis un boss en el cual sale enad y cosas de estas paramétricas pues sí que está bien porque si lo hacéis coincidir con una ventana de venas heladas y con vacío térmico pues bueno lo mismo podéis aprovechar esos daños de las lanzas congeladas vale pero con el objetivo congelado pero bueno no es algo continuo confiable al 100% de todo tipo de enfrentamientos y yo creo que invierno solitario pues está un poquillo por encima habría que ver en términos de números si hasta los huesos pues puede compensarlo en la línea 25 ya sabéis aquí un poco movimiento utilidad aislamiento glaciar centelleo y témpanos de hielo que tiene 3 cargas y 20 segundos de recarga una muy buena habilidad pues cuando tenéis que moveros de un sitio para otro y tal vale a mí es la que más me gusta de todas más que el centellido después tenemos la línea 30 caudal de encantador enfocar magia y runa de poder enfocar magia si no me equivoco es nueva vamos a leerla aumenta un 5% la probabilidad del objetivo de asestar un golpe crítico con hechizos durante 30 minutos cuando el objetivo asesta un golpe crítico tu probabilidad de asestar golpe crítico con hechizos aumenta un 5% durante 10 segundos y no se puede lanzar a uno mismo y máximo un objetivo vale esto sería un beneficio que le pones a un miembro del grupo y en función de sus críticos y tal pues a ti también te va a repercutir en el crítico bueno pues a mí tampoco me convence y más ahora como está el tema de la beta no lo he probado demasiado pero es algo un poco que dependerá de la situación para escoger los nuevos y de quien tengas en el grupillo runa de poder runa de poder ha cambiado y ahora mismo yo creo que está para mejor porque ha seguido un proceso un poco así caótico entre que le han introducido modificaciones pero ahora yo creo que está bastante bien vamos a leerlo 45 segundos de reutilización 1,4 segundos para lanzar coloca una runa de poder en el suelo durante 15 segundos que aumenta tu daño con hechizos un 40% mientras permaneces en un radio de 8 metros lanzar venas heladas también creará una runa de poder en tu ubicación ¿cómo funciona esto? bueno sigue manteniéndose por así decirlo como las dos cargas aunque no os aparezcan aquí en lo que es la barra de habilidades ¿vale? la habilidad funciona de la siguiente forma tú cuando lanzas venas heladas y automáticamente se te va a poner una runa de poder pero no pierdes la posibilidad de poner otra runa de poder ¿vale? la cuestión sería pues cuando usas el venas heladas cuando usas pues el poder arcano bueno poder arcano no recuerdo ahora mismo si se llevaba poder arcano con el caso del mago arcano o cuando lanzas combustión pues se plantará la runa y después tú cuando se acabe esa runa pues puedes plantar a otra o reservarla para un momento concreto y tal ¿vale? os ahorra un global CD y a efectos prácticos yo creo que sigue al final obteniendo el mismo resultado lo cual pues es estupendo tenemos además en la línea 35 el toque helado reacción en cadena y descarga de ébano que no han cambiado en la línea 40 vientos gélidos resguardo de hielo con dos novas de escarcha y el anillo de escarcha en la línea 45 lluvia congelante que no ha cambiado hielo fragmentado que tampoco ha cambiado y lluvia de cometas lluvia de cometas no sé si estaba aquí o estaba sí, yo creo que estaba aquí pero bueno realmente la habilidad tampoco ha cambiado en la línea 50 mantenemos el vacío térmico que como esta habilidad desde que se introdujo pues ha sufrido cambios vamos a volver a leer no vaya a ser que se me pase algo la duración de venas heladas aumenta 10 segundos y usar lanza de hielo contra objetivos congelados prolonga venas heladas un segundo mantenemos aquí el rayo de escarcha con una reutilización de 1,3 minutos genera 12 de escarcha mientras dura y tenemos por aquí abajo la pica glacial que era una enorme pica bueno con los 5 carámbanos vale y lanza de hielo ya no lanzará estos carámbanos de acuerdo bueno lo siguiente que vamos a ver van a ser los conductos y para ello nos venimos aquí a nuestra pestaña bueno pestaña no a nuestro sagradio de curia la ventana del sagradio de curia por así decirlo estaría bien que añadiesen algún tipo de atajo de teclado o alguna historia esto ¿no? pero bueno bueno conductos de potencia por la build que yo estoy realizando me interesa llevar la mordura de hielo que aumenta un 10% el daño de la lanza de hielo contra enemigos congelados propulsión helada que mientras venas helada se encuentra activo tus golpes críticos reducen su tiempo de reutilización 0,5 segundos y después frío implacable el daño de orbe congelado aumenta en un 10% esta build que os voy a comentar se basa principalmente en daño lanza de escarcha utilizar lo máximo posible el orbe congelado y utilizar lo máximo posible las venas heladas después además de potencia disponemos de bueno primero vamos a leer este que es general porque el otro es de la de la curia núcleo escalofriante el daño y frenado de ventisca aumenta un 5% que tampoco está mal y disciplina de la arboleda el poder cambiante que es la habilidad de curia se va a canalizar un 5% más rápido que tampoco os viene nada mal vale al final se va a transferir en mayor daño porque bueno un 5% tampoco es demasiado pero estar menos tiempo parado canalizando esa habilidad que es canalizada pero no sé si funciona con los témpanos de hielo vamos a verlo vale pues funciona con los témpanos de hielo lo cual es es genial vale es algo es algo genial bueno venga también vamos a ver algún que otro conducto de los que son de robustez y potencia ya que nos hemos puesto porque realmente de sutileza hay alguno interesante he dicho robustez y potencia no los de potencia ya los hemos visto vamos a ver de robustez y sutileza robustez crío congelación mientras estés en el interior de bloque de hielo te sanas un 15% de tu salud máxima mientras dura claro aquí tendrías que estar todo el tiempo dentro del bloque de hielo de acuerdo energía desviada tus barreras te sanan un 20% del daño absorbido vale tienen que absorber ese daño barrera de tempestad obtienes un escudo que absorbe un 5% de tu salud máxima durante 15 segundos después de utilizar traslación conducto de sutileza el que tengo yo aplicado se llama protección del invierno el tiempo de utilización de bloque de hielo se reduce 30 segundos vale por eso habéis visto el tiempo de utilización reducido oleada derivadora interrumpir con éxito un enemigo con contrahechizo reduce un segundo su tiempo de utilización tenemos también flujo del tiempo el tiempo de utilización de traslación se va a reducir en un segundo y conjuro de presteza invisibilidad aumenta tu velocidad de movimiento un 20% durante 6 segundos bueno pues eso es lo que disponéis y ahora vamos a echarle un ojillo a los legendarios venga vamos a ver los de escarcha y después algunos generales propios de escarcha primero tenemos aquí sudario de frente frío lanzar 15 descargas de escarcha o aluviones invoca un orbe congelado hacia el objetivo golpear a un jugador enemigo cuenta el doble bueno pues para pvp tiene aquí un extra vale pero básicamente eso invocar orbes congelados adicionales que también puede estar bastante bien emisaria gélida lanza hielo tiene un 15% de probabilidad de explotar en esquirlas de hielo al golpear al objetivo lo que le infringe una cantidad de daño de escarcha a un máximo de 5 enemigos cerca de tu objetivo la probabilidad aumenta un 50% si el objetivo se encuentra en una ventisca ahora que he leído este número de objetivos no sé si ventisca le han puesto algún tipo de cap al número de objetivos que puede golpear vamos a leerlo unos fragmentos de hielo acribillan el área seleccional inflingen daño de escarcha durante tal 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 vale no dice nada de número de objetivos o sea que bastante bien porque actualmente hay caps o límites a este número de objetivos que pueden golpear las habilidades en área abrasión de escarcha otro legendario propio de escarcha mientras ven asaladas está activo cada descarga de escarcha que lances reduce un 5% el lanzamiento de descarga de escarcha y se va a poder acumular hasta 10 veces y el que llevo yo equipado es una pieza que yo en este caso se la he puesto a las manos o un efecto que yo se lo he puesto a las manos vaya vientos congelantes mientras orbe congelado está activo obtienes dedos de escarcha cada 2,5 segundos vale te va a dar dedos de escarcha de forma fija cada este periodo de tiempo cuando orbe congelado no se encuentre activo cada descarga de escarcha reduce 2,5 segundos el tiempo de reutilización de orbe congelado vale bueno pues tenemos esto por aquí teníamos los talentos de invierno solitario témpanos runa bueno el toque helado que aumenta la probabilidad de bueno de que salgan dedos de escarcha o congelación cerebral por lo tanto lanzaríamos más lanzas de escarcha más lanzas de escarcha pues con efecto de congelación aquí he puesto el resguardo de hielo para Míticas Plus porque al tener dos cargas también voy a poder lanzar más lanzas de hielo contra objetivos congelados por eso os decía yo anteriormente lo de la nueva de hielo vale porque con nueva de hielo tenéis otra posibilidad de congelar y vuestro elemental también os da una habilidad que podéis establecer al uso para poder acongelar enemigos y lanzar pues más lanzas de lanzas de hielo estoy diciendo lanzas de escarcha o que estoy diciendo si vale entre descarga de escarcha y lanzas de hielo estoy haciendo ahí un mix vale sabéis las lanzas vamos eso es a lo que me estoy refiriendo bueno pues poder lanzar más lanzas con efecto de congelación tenemos el hielo fragmentado que bueno aunque golpea dos objetivos no cuenta el doble ni nada por el estilo vale eso por ese lado no os beneficiais también nos podría valer la lluvia congelante pero bueno yo en este caso he elegido este hielo fragmentado vale sencillamente porque la voy a usar mucho y van a hacer más daño y después tenemos el vacío térmico que hace que la duración de venas de heladas aumente un 10% y con las lanzas de hielo se vaya prolongando siempre que el objetivo pues cuente como congelado vale pues tenemos el orbe que nos da lanzas de escarcha nos hace dos de escarcha para poder lanzar lanzas de hielo más frecuentemente con el efecto de congelación ir prolongando el vacío térmico y después además tenemos la habilidad de las hielfides nocturnas que la voy a leer para que veáis como se incluye en todo esto tiene una reutilización de muy poco tiempo de 45 segundos vale así que está bastante bien lo único malo es que es canalizado y durante ese canalizado no puedes hacer otra cosa pero yo creo realmente que compensa extraes energía del suelo bajo tus pies e infliges una cantidad de daño de naturaleza durante 5,5 segundos vale durante el canalizado es un daño en área que bueno no es poco pero no es no tiene nada que ver con tu especialización ni nada por el estilo vale en un radio de 15 metros mientras que analizas los tiempos de reutilización de tus facultades de majo se van a reducir 3 segundos cada 1,4 segundos esto quiere decir que en el momento que tú lances todos tus CDs vale todas las runas todas las venas heladas el orbe congelado la ventisca vuelve o sea pulsas esta habilidad y durante el tiempo que estás canalizando todos los tiempos de reutilización se están reduciendo 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 para poder lanzar otro orbe congelado para tener más disponibles las runas de poder poder tener más venas heladas poder prolongar las venas heladas al uso de más orbes congelados bueno realmente es que está muy chula la especialización vale yo he disfrutado mucho jugando con el mago escarcha y tiene mucha movilidad al estar pues muy fundamentado en las lanzas de escarcha la congelación cerebral y todo este tipo este tipo de rotación vale todo eso pues bueno tenéis que sumárselo al efecto aquí de todas estas todos los conductos vale que no me salía en este momento en ese momento la palabra y bueno al reducir los tiempos de utilización poder lanzar más orbes congelados aumentar el daño de la lanza de hielo mientras venas heladas está activo los golpes críticos reducen su tiempo de reutilización vale o sea que es que está todo basado en reducir los tiempos de utilización y maximizar el daño de las lanzas de escarcha el uso del orbe congelado para prolongar las venas heladas y bueno es muy 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 divertido vale de acuerdo os dejaré un gameplay lo único que en ese gameplay al menos de momento todavía no tenía la habilidad a no ser que ahora después haga otro gameplay con la habilidad de poder cambiar de la silfides y lo podréis ver en un juego vale pero si queréis lo podemos lo podemos ver aquí en un dummy así rápidamente no me he fijado no me he fijado si heroísmo resulta también afectado la distorsión temporal por el poder cambiante vale pero la verdad es que no estaría mal vale bueno vamos a empezar a lanzar aquí cosillas vamos a lanzar el heroísmo ¿no? a ver si después vamos a lanzar la runa de poder la otra runa ahí ya se me acababan las venas heladas ah no lo sigo manteniendo madre mía pues vamos a esperar que se acabe venas heladas el efecto mira ya tenemos otro recongelado aquí no os fijéis mucho en el daño porque estamos en un dummy de muy poco nivel ¿vale? ahí madre mía las venas heladas eh no se me ha caído ya venas heladas no un segundo un segundo un segundo un segundo ahí se acabó ¿vale? no es esperar porque me quedan ocho segundos para la runa de poder vamos a esperar ocho segundos para echar una segunda una tercera runa ¿vale? con la descarga de escarcha me parece a mí que quizás el orbe se vuelva a reducir a eliminar el tiempo de utilización vamos a esperar también mira el orbe vamos a lanzarlo vamos a aquí utilizar todas las las lanzas de hielo habré estado diciendo durante todo el vídeo lanzas de escarcha ¿vale? vale pues el orbe ya se ha ido utilizaríamos la habilidad de curia si utilizo aquí los témpanos ah mira el heroísmo también ya puedo lanzarlo en movimiento ¿vale? y se me han ido reduciendo todas las habilidades para ya tendríamos aquí disponible otra runa 40-45 segundos de venas heladas 17 segundos de el orbe congelado bueno la verdad es que está muy bien y podemos volver a lanzar el poder cambiante en 20 segundos ¿vale? ya lo tenemos disponible para la próxima vez y tenemos aquí la runa o sea es que está está tremendo no sé si le caerá algún tipo de nerfeo la distorsión temporal también se ha reducido ¿vale? que le he echado un ojo y se ha ido reduciendo mientras estábamos aquí canalizando el poder cambiante así que bueno así yo veo un poquillo el planteamiento del mago escarcha ¿vale? esta ha sido como os digo la build que más la que más me ha gustado ¿vale? la que más me ha hecho disfrutar realmente además los tempanos de hielo pues otorgan mucha mucha flexibilidad y está está muy divertido ¿vale? para mí pues un aprobado bastante bastante holgado el mago escarcha le veo le veo fuertote para la próxima expansión nada espero que os haya gustado y que paséis un buen día una buena tarde una buena noche nos vemos en el próximo vídeo por aceroz perdonadme que se me ha ido la cabeza y os dije que íbamos a ver las otras habilidades de curia y también el resto de legendarios como el último que hemos visto los legendarios por no dejar el tema aquí aislado vamos a ver el resto que tenemos comunes a toda la clase de mago lanzar un hechizo de escarcha de fuego o arcano con 10 segundos de diferencia aumenta un 10% el daño de golpe crítico de todos tus hechizos este efecto solamente puede ocurrir una vez cada 30 segundos antes yo me he colado he dicho que era el golpe crítico no es el daño de golpe crítico tienes que hacer golpe crítico y ese daño crítico se encuentra aumentado en un 10% deberías ir alternando un hechizo de escarcha la explosión de fuego y la desplazación arcana tu bola de fuego descarga de escarcha y explosión arcana tiene una probabilidad de otorgarte potencial aumentado que provoca que tu siguiente buena racha congelación cerebral o lanzamiento libre no se consuma otro efecto legendario lanzar cualquier hechizo de barrera otorga los efectos de barrera llameante barrera de hielo y barrera prismática cada escudo de absorción tiene un 40% de eficacia y por último este efecto legendario que en este caso se llama capucha de congelación pero imagino que se llama capucha porque se lo he puesto yo una capucha ya sabéis que estos efectos se pueden poner en varias piezas dentro de un repertorio de opciones el efecto aumenta un 10% el daño de escarcha de fuego y arcano contra enemigos afectados por tu nueva de escarcha y esta nueva de escarcha o el efecto de enraizado ya no se rompe ya no se elimina bueno pues como con este personaje yo ya he hecho elección de curia voy a cambiar de personaje y vamos a ver que nos otorgarían la curia de los benzi la curia de los necroseñores y la curia de los kirianos vamos con ello bueno pues por aquí me tenéis en oribos con otro personaje para ver las diferentes curias pero antes quería hacer una anotación a otro legendario que está calificado como de arcano pero yo creo que este podría servir tanto para escarcha como para fuego el efecto supone que mientras sufres desplazamiento temporal u otros efectos similares puedes usar distorsión temporal con efectividad reducida y obtener un 15% de celeridad durante 20 segundos no veo yo aquí que tenga nada que lo ligue directamente con arcano pero está calificado como arcano no sé por qué pero yo creo que ese sería utilizable en todas las especializaciones bueno venga vamos aquí con los benzi los benzi nos otorgan puerta a las sombras que ya sabéis que es la habilidad general de la curia con independencia de la clase es este teleport casteado y después específico para mago tenemos espejos de tormento con un minuto y medio de reutilización y 1,4 perdón segundos para lanzar conjura tres espejos para atormentar al enemigo durante 20 segundos cuando el objetivo lanza un hechizo o facultad uno de los espejos se consume e inflige una cantidad de daño a las sombras y reduce su velocidad de movimiento y su velocidad de lanzamiento de hechizos un 15% bueno velocidad de lanzamiento imagino que para un físico será velocidad de ataque yo aquí he dicho de hechizos porque pone lanzamiento no sé imagino que para mele también valdrá el último espejo inflige una cantidad de daño a las sombras al enemigo y lo enraiza y silencia durante 4 segundos hombre está bien pero yo creo que o parece que pueda tener mayor aplicación en lo que es pvp aquí estos en teoría son los espejos pues no lo veo yo con mucha pinta de espejo pero bueno es lo que nos dice aquí en la descripción vamos aquí con los necroseñores vale los necroseñores nos otorgan un escudo de absorción modelar carne con dos minutos de utilización y si tienes enemigos en los pies o cerca pues el escudo aumenta en proporción y si es más potente el enemigo pues más aumenta la cantidad escudada bueno llevado por la muerte sería la habilidad propia para los magos y es un mega cd de 3 minutos que podéis combinar pues con vuestras venas heladas con la combustión o con el poder arcano del mago arcano vale no siempre pero bueno vale este hechizo es lanzado aún así vale es como una especie de transformación y tú para transformarte pues tienes como que lanzar ese hechizo 1-4 segundos para lanzar te transformas en un poderoso mago esquelético durante 20 segundos en forma de mago esquelético tus facultades descarga de escarcha bola de fuego y explosión arcana golpean a un máximo de dos enemigos cercanos a tu objetivo y tu daño con hechizos aumenta un 10% hombre pues siempre que tengas más de un objetivo va a rentar pero parece como que se desaprovecha un poco en el caso de que tengas pues solamente solamente un objetivo ¿no? vamos a vamos a probarlo que saléis muchísimo daño bueno aquí no sé yo si debería haber seguido utilizando la explosión arcana en este caso que estamos con arcano pero bueno explosión arcana que ha sido lo que ha spameado pues es el mayor daño que ha causado estamos aquí con un arcano pero la habilidad funciona igual en cualquier especialización exacto y por último para el caso de los kirianos en este caso bueno pues tenemos nuestro invocar administrador que os da los tres botecitos estos que que os quitan bueno pues que os sanan y aparte pues os eliminan enfermedades venenos, maldiciones y sangrados tenéis tres tres usos ¿vale? y va independientemente de la piedra del brujo o cualquier cosilla de estas y después la habilidad propia sería la chispa radiante voy a decirle al bichillo este que se vaya bueno también tenéis otras cosas como cambiar los talentos vender ítems ¿vale? ahí veis al lado pues el tiempo de cooldown que tiene cuatro horas cambiar talentos decirle a un amigo que mola un montón un día de cooldown y que os toque una cancioncilla con su flauta y por ejemplo pues que se vaya ya vale la habilidad propia de la curia kiriana es chispa radiante con una reutilización de 30 segundos conjura una chispa radiante que inflige una cantidad de daño arcano al instante y otra cantidad de daño extra durante 8 segundos ¿vale? es como un dot con si es una dot que se aplica tiene el daño a la aplicación y después el daño en el tiempo el objetivo recibe un 10% más de daño de tus hechizos de daño directo daño que se acumula cada vez que es lanzado este efecto termina al cabo de cuatro hechizos ¿vale? se va a ir acumulando el daño y al final pues el máximo de daño se provocará en el último en el último hechizo ¿vale? pues yo que sé pues vamos a a ver cómo funciona este veis lanzáis la chispa radiante tres por ejemplo este cuatro ya no seguirá y al final pues bueno aquí no he visto ningún efecto de que le haga daño al final y nada de esto bueno pues eso es ¿vale? sencillamente pues otra habilidad más que pulsáis cada 30 segundos y se acabó y en esa ventana pues podéis poner o meter algo más algo más de daño ¿vale? para que no dependa exclusivamente de vuestras ventanas como como cd bueno así que nada pues ahora ya así que sí ya me despido espero que pases un buen día una buena tarde una buena noche y que nos vemos en el próximo vídeo por hacerlo ¡Gracias!